Ciudad de México. Guión durante la mañana de este domingo y parte de la tarde, diversas vialidades se mantienen cerradas debido a eventos deportivos, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5. Desde las 8 horas de la mañana y hasta las 14 horas de la tarde, Paseo de la Reforma, Avenida de la República e Ignacio Ramírez, presentarán diversos cortes a la circulación por eventos deportivos. A la altura de Paseo de la Reforma, Dirección Oriente, y Toledo, Col. Juárez, en la delegación Cuauhtémoc, inició la rodada ciclista Juntos lo haremos mejor, la cual avanzará por Reforma e Insurgentes. Asimismo, la novena carrera Cinemex, dio inicio también sobre Reforma a la altura de Calzada Mahatma Gandhi, en la colonia Bosque de Chapultepec, Unorra, sección. Por su parte, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, alertó sobre el cierre de circulación en Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Metro Guelatao y el distribuidor vial La Concordia en ambos sentidos, ya que a partir de hoy de 23 a 5 horas, se realizarán trabajos de mantenimiento. Doctora.